Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia. Estoy presentando mi seminario de comercialización para la empresa Bando. Hola, mi nombre es Magalí Drueta y quedamos seleccionados por parte de mi seminario de comercialización para poder presentarlo aquí en la Expo Talento 2011. Es un trabajo que realizamos para hacer una investigación y después hicimos un plan de marketing. Un plan que pudiera mejorar un poco la imagen que tenía la empresa, poder segmentar el público al cual estábamos destinados. Se aplicaron algunos de los programas que nos propusimos. Y bueno, por supuesto, incrementar el volumen de ventas. Gracias a esto pude entrar a trabajar dentro del área de marketing a una empresa llamada Uta Maratina, la empresa pionera dentro del mercado domótico en la República Argentina. Nuestro seminario de comercialización estuvo basado en la empresa Bando, quedé seleccionada para trabajar en nuestra empresa gracias a mi trabajo final de la carrera de marketing. Queremos agradecerles a todos por haber participado en este momento al lado nuestro y bueno, que se asumen más a nuestro proyecto.